Se nos quedan viendo en la calle cuando pasamos Traemos la finta de que andamos jalando Somos cremosos, somos paletas Brincamos chivos, también maletas Prende la fiesta, apenas comienza Rompe los bajos, cuando repienta Dale que la fiesta no se acabe Ya si son pinche desmarela, troca barra, camares Como quiera no se clave pa' seguir en el desmadre Todos se quedan mirando cuando patina mi nave, nave Dale porque los bajos revienta Traigo verde y blanca a la venta 9-5-6 que comienza la fiesta Somos huercos, locos, paletas Dale que la fiesta no se acabe Ya si son pinche desmarela, troca barra, camares Como quiera no se clave pa' seguir en el desmadre Todos se quedan mirando cuando patina mi nave, nave Dale porque los bajos revienta Traigo verde y blanca a la venta 9-5-6 que comienza la fiesta Somos huercos, locos, paletas Ando pegando por todo el lugar Para este lado me vine a generar Me dicen chiquitín, no tiene fin Traigo la verde, la blanca y la lucín Desde los 15 años pegando a los tiros bling Con chivos y maletas en la flecha el chiquitín Por los indios pegándome para un rato Después del accidente con mi primo nato Seguimos activos y laburando Por los campos de Gola anduve pegando No raje, por las rusias también Con el mando pitos, al cien y con el taco Dominé toda la pinche galaxia Con varios bandidos aventuras tantas Hacer maña, yo en el pelón y el taco Siempre bien firme con aquellos vatos Laborando por el río La migra se la pela, se pegan los tiros De bandido yo sigo activo Andamos de este lado vendiendo los kilos No hay pedo, ¿qué tienes? ¿Qué puedes hacer? ¿Encerrarme? No más No más Bien, no pierdo nada No más pierdo, pierdo tiempo Pierdo tiempo No más No hay pedo Hacer rutina Para salir en azul O served otras con la chumba liar Dale que la fiesta no se acabe Ya se hizo un pinche desmadre La trocaba rajamares como quiera No se clave para seguir en el desmadre Todo se queda mirando cuando patina mi nave Na ve, dale porque los bajos revienta Traigo verde y blanca a la venta Nueve, cinco, seis, que comienza la fiesta Somos huercos, locos, paletas Dale que la fiesta no se acabe Ya se hizo un pinche desmadre La trocaba rajamares como quiera No se clave para seguir en el desmadre Todos se quedan mirando cuando patina mi nave Na ve, dale porque los bajos revienta Traigo verde y blanca a la venta 9-5-6 que comienza la fiesta Somos huercos, locos, paletas Somos huercos, locos, paletas Somos huercos, locos, paletas Estamos jalando, droga en la venta Mi cuadro del chico, la morta en la venta Me apelde en paleta, el macizo y el santo Siempre a la orden con aquellos Valdita rameada, tapa la mirada Felón en la troca, parece blindada Mi gente ya sabe, más ritmo si llaman Saludos a mis jefes, muchos se le extrañan A Juani y también a Juan Mi jefito se le extraña, pero pronto y pa' allá Aquí andamos, dando de qué hablar Saludos pa' mis carnales, ya se van a mencionar Samantha, Manuel y Johanna Damos a la orden a la primera llamada Ahí quedó, pa' que retumbe los bajos Perros dicen Me vale verga ya, zumbando por acá A la orden de mi apa Loco no te metas Somos cremosos, somos paletas Brincamos chivos, también maletas Prende la fiesta, apenas comienza Rompe los bajos, cuando me vienta Todo pinche 9-5-6 Todo pinche 9-5-6 Todo pinche 9-5-6 A la PECA Dale que la fiesta no se acabe Ya si es un pinche desmare Le atroca barra jamar es como quiera No se clave pa' seguir en el desmadre Todos se quedan mirando cuando patina mi nave Nave Dale porque los bajos revienta Traigo verde y blanca a la venta 9-5-6 que comienza la fiesta Somos huercos, locos, paletas Dale que la fiesta no se acabe Ya si es un pinche desmare Le atroca barra jamar es como quiera No se clave pa' seguir en el desmadre Todos se quedan mirando cuando patina mi nave Dale porque los bajos revienta Traigo verde y blanca a la venta 9-5-6 que comienza la fiesta Somos huercos, locos, paletas Afirma, ahí quedo para el chiquitín Y un saludo especial para el mando Alex Y para el mando Santos Para el Misa, Rivera Para el Maña, el Samuel, el Uriel Y para todos los bandidos de la Rusia El Taco, el Pelón, el Yona, el Abel, Serna El Chiquilín, Payes Y para el Yono, Paredes El que le enseñó a jalar por el río Para su primo, Nato Que en paz descanse Y para sus jefitos, Juan y Juan Para sus carnales, el Manuel Yona, Samantha Y su ruca, Viviana Es el borrado perro Desde la cúpula récord Ya saben